Otro de los equipos que ganó en esta oportunidad, en condición de locatario, es el Deportivo Cuenca, quien sí hizo prevalecer su posición de jugar como dueño de casa. Aparece para marcar en esta oportunidad, Carlos Quiñones, sobre los siete minutos de la primera parte. Soberbio derechazo desde larga distancia, y le permite el descuento al Deportivo Quevedo, a través de Enrique Aguirre, hijo del recordado chino Aguirre, quien militará en el Barcelona. Sigue martillando el equipo dueño de casa, y por poco, sobre el final de la primera parte, se logra poner cifras para el Deportivo Cuenca. Con ese resultado, los equipos al descanso, parte complementaria, la tónica era la misma de un Deportivo Cuenca desesperado, pero va a lograr, mediante la ejecución de tiro de esquina, y el cabezazo certero de Gerson Estacio, para poner el 2-1 a favor del elenco morlaco, ante una buena presencia de público en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Nuevamente, Carlos Ventarrón Quiñones, para poner la segunda para su cuenta personal, y el tercero para el Deportivo Cuenca, que así consolidó una clara victoria. La tabla... El ascenso de 2001 en Quirindé, con los goles del Ventarrón Quiñones. Hemos hecho lo mejor, el equipo está en la A, y ahora sí a celebrarlo. Y con la dirigencia de Mario Esteban Espinosa. Nos sacaron lágrimas a todos, porque no era para más, lloramos de la emoción. Después de haber hecho 10 meses de sacrificio, no era justo que nos quedemos aquí. ¡Suscríbete al canal!